... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Salud, la misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado sus vueltas habituales y vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Fluida la situación, para variar, el energúmeno de la Casa Blanca sigue con sus sueños hipertrofiados. Recuerden que le dijimos, el problema con este es que va a querer ejercer lo que viene con el cargo, que es ser comandante en jefe. Todo presidente de Estados Unidos automáticamente se transforma en el comandante en jefe. Y este quiere pasar a la historia con algunas de esas iluminadas ideas que tiene. Pero esto no es lo mismo que estar sentado firmando cheques en sus transnacionales. Y además el hombre tiene como comandante en jefe los códigos nucleares. Como quiera que sea, nadie espera nada espectacular del energúmeno de la Casa Blanca que ya comenzó pateando la cristalería en más de unos aspectos. Y en lo internacional no se ha quedado atrás tampoco. En este sentido es importante señalar que los antecedentes se confirman acá. Pero veamos que tenemos acá. Demócratas citan al abogado de Trump en una investigación y juicio político. Y aquí tenemos la crema de la información, de los protagonistas de la información internacional reuniéndose con el personaje. Desde Giuliani hasta todos los que se les ocurra oír. Los que acusan al presidente de hacer que Obama lo ha hecho varias veces, pero mucho peor, ganó dinero privado con eso. Y tendrán que investigar ahora a menos que sean menos creíbles y completamente hipócritas. En realidad hemos terminado dándole a un país los medios de comunicación que apoyan un estándar para los republicanos. Estamos investigándolo todo, incluido cargos falsos, estándares para los demócratas en los que se puede destruir correos electrónicos. Se pueden tomar miles de millones de un país extranjero mientras eres vicepresidente y presidente. Puedes tomar cientos de millones de Rusia cuando te convierta en secretario de Estado. No importa si es demócrata, puede violar la ley, cualquier ley. Y los medios te protegerán si los tienes a favor. Presidente Trump no va a hacer eso. Obviamente no va a darse ningún de sus poderes de perdón o ningún otro presidente de los futuros de perdón. Pero en estas circunstancias no va a hacer eso. El perdón de él sería simplemente inthinkable. Y eso sería probablemente un impuesto. Bueno, muy locuaz, reiterando los conceptos que les habíamos adelantado. Y también se abrió de la muy fluida situación en las relaciones actuales. Y sobre todo, con su punto de vista muy locuaz, el hombre todavía no renuncia a un futuro político. Discutiremos cuestiones bilaterales, el plan de acción integral conjunto, la situación en la región, incluida la República Árabe Siria y esta vez en Ereván. Me complace observar que el trabajo mutuo para involucrar a Irán en el trabajo de la Unión Económica Euroasiática está en curso. Y estoy seguro de que beneficiará muy bien a nuestros países. Por su parte, Hassan Rouhani dijo, ambos países están ubicados en la región sensible y desafortunadamente en las últimas semanas vemos manifestaciones negativas precisamente allí. Bueno, esta es la reunión del Consejo Económico Eurasiano Supremo y en pleno desarrollo. El ministro armenio Nikol Hashelian en reunión, luego Vladimir Putin, el presidente iraní Hassan Rouhani, se reunieron el martes al margen de la reunión del Consejo Económico Supremo de Eurasia en Ereván, por supuesto Armenia. Putin dijo que el acuerdo nuclear, así como la situación de la región del Oriente Medio en general, serían objeto de conversaciones entre todos los líderes presentes. En la sesión del Consejo Supremo está programada para conmemorar el quinto aniversario del Tratado de la Unión Económica Euroasiática. Y parece haber ambiente auspicioso, además de Putin y Rouhani, líderes de los estados miembros como Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirishnistán, primer ministro de Singapur, Moldavia. Bueno, y aquí estamos, en París, los chalecos amarillos vuelven. Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras, demostrando reunidos para protestar contra el castigo del blogger y activista saudí Aifa Babdawi. Los manifestantes con signos, algunos llevando los clásicos chalecos amarillos, por supuesto. Y un cartel en francés que dice, mil latigazos para expresarse a sí mismo. Por hacer eso. Esto ha sublevado la sensibilidad de los amplios espectros de países de origen a los que están en París. Si no también, no solo en París, sino también en otras ciudades de Europa, donde se ha hecho una protesta muy creativa y muy artística. Y Amnistía Internacional dice que apoyan al Reino Unido con las banderas que mostraban la cara de Badawi y reclaman justicia de las puertas de la embajada saudita, los que protestan afuera con placares en sus manos, varios manifestantes fuera de la embajada saudita, llevando también sus placards. Director de Amnistía Internacional, bueno, aquí están. Raíz todavía está en prisión, todavía está cumpliendo una condena de 10 años y esas 950 pestañas aún están pendientes. No se ha retirado nada. Así que espero, se refiere a los carteles, espero que la atención de lo que hacemos nosotros esté enfocada en el caso Raíz y al menos algo se detenga. Necesitamos mucho más. Necesitamos verlo en libertad. Y es alguien que no ha hecho nada sino ejercer su libertad de expresión y eso le ha costado la situación en la que está ahora. El bloquero encarcelado Raíz Badawi es un candidato para el Premio Nobel de la Paz. Badawi fue arrestado en 2012 por presuntos delitos como insultar al Islam y es un delito en Arabia Saudita, de luego, pero fue sentenciado en 2014 a 10 años de prisión y una multa de un millón de reales sin la moneda saudita. El tribunal Yedaj entregó la sentencia a Badawi luego de que criticara al clero saudita en un blog pidiendo cambios en la forma en que se practica la religión en Arabia Saudita y mezclada con la acción legal. Y en este sentido el jefe de la oficina del derrocado líder sudanés confirma soborno saudita. El tribunal de Yedaj sentenció en Badawi luego de las críticas del clero saudita en un blog pidiendo cambios en la forma en que se practica la religión allí, como dijimos. Pero la esposa de Badawi, Hazar Aydar, y sus tres hijos viven en Canadá después que se les ofreció refugio allí. Aydar dice que la salud de su esposo empeoró después de la flagelación a la que fue sometido y que no podría sobrevivir al castigo completo. Badawi recibió el prestigioso premio Zaharoff de la Unión Europea, premio a la libertad de pensamiento en 2015, y también fue nominado para el premio Nobel de la Paz 2018. En todo caso, la situación está bastante fluida y un poco entreverados los argumentos para poder hacer frente a esta realidad contundente. Varios de los que protestaban fuera de la embajada de Arabia Saudita se hicieron otra vez ruidosamente presentes. Badawi fue arrestado en 2012 por presuntos delitos como insultar al Islam, como ya dijimos, un cibercrimen considerado así, y desobedecer a su padre, que es un delito en Arabia Saudita. Fue sentenciado en 2014 a 10 años de prisión, una multa de un millón de reales, que serían unos 670 mil dólares, y mil latigazos, como los dan en Arabia Saudita como para dejar muerto a cualquiera. Mil latigazos. Las primeras 50 pestañas de Badawi se llevaron a cabo en enero de 2015, lo que provocó fuertes críticas, se refieren a las presentaciones. Sobre este particular, lo que le tranquiliza a él, como dijimos, es que sus hijos están en Canadá y su esposa. Y las declaraciones formuladas este sábado en una nueva sesión judicial, Béjit ha explicado que en enero de 2018 recibió un mensaje del príncipe heredero de Arabia Saudita, Muhammad bin Salman, mediante una delegación saudí de tres personas, con quienes se encontró posteriormente en el aeropuerto, y le entregaron una valija con dinero en euros equivalente a 25 millones de dólares. Hatem Hassan Béjit. Amnistía Internacional denuncia que Estados Unidos mata a civiles en Somalia. Amnistía Internacional denuncia esto, y la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional afirmó el lunes que sus investigaciones revelaron que los tres civiles muertos en el ataque del 18 de marzo en el sur de Somalia eran inocentes, a pesar de que el comandante adjunto de operaciones militares del mando África de Estados Unidos, el AFRICOM, por sus siglas en inglés, alega que eran terroristas de Al-Shabaab. Ya es bastante malo que AFRICOM parezca que no sepa que sus ataques aéreos se están matando y mutilando en Somalia a los civiles que no tienen nada que ver con esto, pero es probable que no ofrezca ninguna posibilidad para que los afectados pongan en contacto con él a su familia, señalando que en un comunicado a Abdulia Hassan, investigador de Amnistía Internacional en Somalia, por supuesto el en el goma de la Casa Blanca, oídos sordos, declaró que ha entrevistado a 11 personas sobre dichos ataques de Estados Unidos en Somalia, todos los entrevistados en la investigación insistieron en que ninguna de las víctimas era miembro del grupo Al-Shabaab. Las fuerzas estadounidenses pueden haber cometido violaciones de derecho internacional humanitario, volvieron a decirlo y todo parece confirmarlo, y volvieron a decir, ya es bastante malo que AFRICOM haga lo que está haciendo. Un informe del periodismo independiente asegura que Estados Unidos está involucrado de manera, con 54 naciones africanas, sus conflictos y sus crisis, ¿qué se le perdió a Estados Unidos allí? Si hablamos de un continente, sus recursos, gente y cultura, pero para entender esta suerte de coloniaje moderno hay que ir más allá de los titulares. Resulta que en África se gesta desde hace décadas una guerra no reconocida, son distintos conflictos, a gusto y medida del Pentágono y socios corporativos. Desde esta perspectiva, entonces, África es un campo ideal para las truculencias de la CIA y el complejo militar industrial. Olvídese del infame Plan Cóndor y la tristemente célebre Escuela de las Américas. Lo que le están haciendo al África y a los africanos sobrepasa el paroxismo del horror. Bienvenidos. Esto es Detrás de la Razón. Reunión de miserias, sequía, hambruna, extrema pobreza, sida, conflictos eternos, niños soldados y ahora ébola. A África no le falta más. Aquí, en África, es el destino perfecto para los salvadores del mundo. Washington estableció en 2007 AFRICOM, o el Comando para África. Estados Unidos dice que su presencia es marginal en los conflictos del continente. Dice que se encuentra allí para hacer el bien. Pero proveer de seguridad dista mucho de la realidad. La canción es la misma una y otra vez. Pero hay voces que dicen que la presencia de Estados Unidos en el continente de oro, diamantes y minas no es ni bondad ni coincidencia. Y hablando de socios, también hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene socios corporativos sedientos de dinero. Dinero que en África, generalmente, está teñido de sangre. Según el periodista de investigación Nick Teres, aquí no se trata de bondad ni coincidencia. Estados Unidos está liberando una guerra secreta en África. Una guerra que no quiere admitir. El ejército estadounidense ha estado involucrado de una manera u otra en asuntos de más del 90% de las 54 naciones africanas. La estrategia de siempre, dividir para conquistar, crear una tormenta de conflictos y guerras subsidiarias en rincón y otro rincón. Para que gane el patrón y sus aliados obedientes. Estados Unidos ayudó a derrocar al dictador libio Muammar el Gaddafi, causando que el país colapse en un marasmo de los feudos de la milicia. Combatientes nómadas taurek saquearon las tiendas de armas que el régimen de Gaddafi tenía previamente. Y así cruzaron las fronteras hacia Mali. Lo cierto es que la ambición de AFRICOM no cesa. En 2008 realizaba 172 actividades anuales. En 2014 la cifra alcanzó las 674 misiones. No son solo conflictos con armas. En África también hay un tablero de ajedrez que se juega entre China y Estados Unidos. Y este juego desagrada a Washington. Mientras los estómagos de estos niños están pegados a sus huesos porque no tienen nada que comer. En otras latitudes, sin embargo, hay quienes se hartan de comida y riqueza. Todo ello a costa de este continente. Negro como la conciencia de sus explotadores. Video sobre Reinaldo Bolívar en dossier. Porque las relaciones con África, nuestro continente hermano o madre, depende como lo querramos ver, y tal vez padre, eran casi de espaldas en el Atlántico, Cuarta República sobre todo, y ahora tenemos cantidad de embajadas que solo existen por tu laboriosa empeño en la Cancillería. Bien, explícanos de eso. Gracias, Walter. Gracias por tus generosas palabras para conmigo. Hay un antes y un después de las relaciones de África y Venezuela. El antes, por supuesto, de la llegada al poder del presidente eterno, comandante Hugo Chávez Frías. Había, digamos, en la práctica diplomática una discriminación con los países africanos y un incumplimiento del ABC de la diplomacia. Yo a varios colegas, profesores, internacionalistas, les preguntaba, ¿por qué ustedes no se fijaron en África solamente como diplomáticos? El ABC, primero, establecer relaciones diplomáticas. Cuando llegamos a la Cancillería, que nos dio el presidente Chávez esa tarea, estaba de Canciller Ali Rodríguez Araque, luego la continuación del presidente hoy Nicolás Maduro, que estuvo siete años de Canciller, y permitieron toda esta apertura y la impulsaron. Bueno, cuando llegamos, Walter, había relaciones de 54 países existentes, aún no estaba Sudán del Sur, solo con 25 países, firmadas, de acuerdo a la Convención de Viena. Es decir, faltaban casi 30 países en estas relaciones. Una revisión de archivos que nos llegó unos tres meses. Y había solo siete embajadas en África. Siete embajadas que, como yo a veces expreso, cuidadas por un conserje, porque había una sola persona, sobre todo en el África subsahariana. Las del norte tenían un poquito de baja personal, sin embargo estaban descuidadas, a pesar de que algunas de esas embajadas eran embajadas OPEP, como el caso de Argelia y de Nigeria. Pero Nigeria, que hoy en día es la primera economía africana, tenía un encargado de negocio. Dato importante. Nigeria hoy, primera economía africana. Y debe ser una de las 30 primeras economías del mundo. Una de las 30 primeras del mundo. Así es. Bueno, tenía un encargado de negocio. Un país OPEP, un país petrolero, un país agrícola, uno de los pocos países del mundo que se autosustenta en cuanto a la canasta, a la cesta básica en productos agrícolas de Nigeria, por ejemplo, ¿no? Bueno, una vez que hicimos este gran diagnóstico de cómo estaban las embajadas, cuántas habían, cuántas relaciones quedaron, presentamos al canciller, el canciller al presidente, la llamada Agenda África, o el Plan Estratégico para África, que consistía en poner al día las relaciones diplomáticas. El presidente Hugo Chávez nos dijo que había que aumentar la presencia diplomática en cuanto a embajadas para atender a estos países, porque siete embajadas para atender a 54 países es imposible, pues. De hecho, había un plan, que lo develamos y se echó para atrás, que venía de la cuarta, que era bajar de siete embajadas a cinco. Gracias. Profesor de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, profesor asociado de la Universidad Central de Venezuela, escritor con diez libros publicados en temas internacionales de historia y literatura, conductor de programas en medios de comunicación y un muy conocido articulista. Y aquí lo tenemos. Responderá a las siguientes preguntas. ¿Qué puede referirnos sobre África como centro de la economía mundial a partir de sus recursos naturales y estratégicos? ¿Puede describirnos las relaciones de cooperación con las grandes potencias Europa, China, Japón, Irán, India, Rusia? ¿Cómo son las relaciones de África con América del Sur al cumplirse diez años de la segunda cumbre América del Sur-África que presidió el presidente eterno Hugo Chávez Frías? Bueno, bienvenido a bordo, querido Reinaldo. Es encantador. Te recibimos con un feedback que no debería haber ocurrido, pero tómalo como una fanfarria de homenaje. Gracias. Gracias, Walter, por tu nueva invitación a dossier, a este clásico programa del análisis internacional en Venezuela y nuestra América. Pues agradecidísimo y, bueno, sí, es el programa del cano, además, en todo el hemisferio de este tema, ¿no? Pero lo importante es el tema África y tú eres el experto en el tema por tu experiencia, por tu vivencia, por tus estudios académicos y por la brillante labor que has desempeñado como diplomático en este ámbito, entre otras, ¿no? algunas veces hay funciones que no se pueden mencionar en esa apasionante profesión, porque se maneja mucho material clasificado, además, ¿no? Así es. Cuéntanos, ilústranos. Sí, tú hacías allí unas preguntas de entrada y yo por eso quise traer algunos elementos, algunas láminas, sobre todo al final del documental que presentaste se hablaba del ajedrez China-Estados Unidos. Hoy en día, Walter, el África, para bien o para mal, se está constituyendo en el centro de la economía mundial. Tal vez en este momento como proveedora de materias primas, pero eso hace que sobre ella esté la presencia o la incidencia de las grandes potencias. Y las ambiciones. Las ambiciones. Porque además lo tienen todo, toda clase de minerales exóticos, nuevos, uranio, petróleo, lo que pida. Sí, ahí por ahí hay una lámina, no sé si la tenemos a mano, donde podemos observar esa... ¿Hay una lámina con el mapa de África? Ahí está. Exacto, ahí tenemos el mapa de los recursos naturales en África. Allí vemos oro en el lado, allí en el cuerno africano, ese lado verde que ven allí, café. Ahí está, por cierto que ayer fue el día internacional del café. El café proviene de esa región del cuerno africano. Oro, toda esa parte allí... tres grandes zonas, ¿no? Tres grandes zonas. De sur a norte y en la zona oriental. Allí tienes la parte de crudo, petróleo, diamantes, cobre, cualquier, cualquier mineral que tú te pudieras imaginar, Walter, está allí en esas grandes proporciones, sobre todo, sobre todo los llamados minerales estratégicos, oro, cobalto, cobre, manganeso, lo cual hace atractiva a la África en una gran demasía. Y luego hay petróleo. África tiene 20% del petróleo de la humanidad. África es una gran proveora de petróleo tanto para China como para Estados Unidos. Estados Unidos consume aproximadamente un 16% del petróleo africano, sobre todo ese que sale del Golfo de Guinea, donde está Nigeria, vecina Angola, Nigeria es un gran productor. La Guinea Ecuatorial. La Guinea Ecuatorial. Nigeria está por los 3 millones de barriles de petróleo diario, Angola también por esa orden, Guinea Ecuatorial está casi en el millón de barriles de petróleo diario, son países OPEP. Hoy en día, por cierto, más de la mitad de los países OPEP son africanos, tienen mayoría, hay una relación política estratégica, allí está Argelia, ahí está Libia, Angola, Guinea Ecuatorial, Gabón, miembros de la OPEP. Y luego, hay otra lámina allí que quisiera mostrar, donde vamos a ver la presencia de las grandes potencias en el continente africano. eso es el juego del ajedrez, cómo está China en África, exacto, ahí está el color naranja, es la presencia de China en África, por ejemplo, fíjate cómo ha entrado ya... Impresionante. Sí, es el primer país con el cual los africanos tienen relaciones comerciales, al cual le importan y al cual le exportan como tal. Ahora, es un nuevo tipo de cooperación, no es el tipo de cooperación europeo, aquel tipo de cooperación condicionada, en el cual te entrego, te presto, te doy, pero tú a cambio me das primero esos que vimos anteriormente, esos recursos minerales, me das el petróleo a bajos precios, me das tu apoyo político, la relación con China es distinta. Hoy en día que los chinos están cumpliendo igual 30 años de fundada la China moderna, esa relación con China es una relación en la teoría de los juegos de lo que se llama de ganar-ganar, en la teoría de los juegos la relación de Europa con África es una teoría suma cero, cero para África y ellos sumando, en el caso de China es una relación de ganar-ganar. Los africanos se han especializado para salir de ese empobrecimiento del cual veíamos en el video para hacer ese empobrecimiento se han especializado en las relaciones diplomáticas, en la cooperación, por eso está por ejemplo el foro de cooperación con Europa, el foro de cooperación con la propia Francia que es uno de los grandes imperios presentes en el África. viejos colonialistas que fueron cediendo terreno en la real politique, ¿no? Hasta los años 57 Francia y Gran Bretaña eran prácticamente los dueños políticos de Asia y de África. Y lo defendían sangrientamente. Y tú veías por... Inglaterra era dueña de la India por ejemplo hasta que llegó Gandhi pero Inglaterra de los 55 países africanos hay que sumar ahí la República Árabe Saharaui que era 55 Saharauista. Saharaui pero de corazón además estuve dos veces en el desierto del Sahara con ellos 4 mil kilómetros adentro y esa es la guerra durísima pero esa gente ha conseguido su república a fuerza de un coraje y una persistencia insólita porque ahí tocó los intereses de muchas potencias como tú bien dijiste. Sí, bueno te decía que el caso Saharaui fue colonia española España cometió allí un error los traicionaron si un error cuando la potencia colonial se retira tiene que nacer la república exactamente y dejaron todo listo para que los vecinos entraran de este y oeste y los prensaran explícanos eso. En el caso de Saharaui ellos se hacen se llaman la última colonia africana tal es así y hablaban español desde el año 57 con la independencia de Gana se produce la descolonización africana o las independencias Gana es la primera en el año 57 luego sigue Guinea Conacri hasta el año 94 que se independiza Namibia y sin embargo España que debió de acuerdo a lo que decidió Naciones Unidas en los años 60 en el llamado grupo de los 24 en los cuales por cierto Venezuela debió sencillamente retirarse del territorio del Sahara Occidental y permitir la independencia de ese país no fue así lo cedió a Marruecos y ahora creó un conflicto que está desde 1974 en el cual incluso hubo una guerra fuerte allí y ahora este caso este contencioso está en Naciones Unidas allí debería haber un referéndum debería haber un referéndum como mínimo es lo que se merece está allí la llamada Minurso que es la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental hubo un referéndum muy apresurado en Sudán que hizo que Sudán del Sur se convirtiera en república bueno ya bienvenida a Sudán ya nos acostumbramos pero la idea era que Sudán del Sur y el Sudán histórico fuese en una sola república entonces uno no entiende por qué Saharaí el Sahara no se ha cumplido el referéndum por los minerales estratégicos se sabe que hay ahí pero están calladitos ahí se combatía hasta por un pozo de agua potable eso lo viví yo el fato sobre todo la pesca entonces lo más sano lo más lógico es que se realiza el referéndum que los habitantes del Sahara Occidental decidan bueno te decía entonces que esa presencia en África de Gran Bretaña que tuvo hasta 19 países territorios ocupados en la égida colonial Francia unos 23 Portugal unos 8 España tenía Sahara y Guinea Ecuador entonces sin embargo China ha venido creciendo en su relación de cooperación porque estos países se comportaron siempre como imperios de hecho todavía por ejemplo ahí nombraban a Somalia Somalia hay un intento de Gran Bretaña de dividirla y crear allí una Somalilandia tú sabes que los ingleses a todos le ponen Erlandia entonces hay ese intento de menos mal que Suasilandia cambió su nombre ya sé que tú Erlandia entonces ahora es Reino de Suisi algo así entonces esa cooperación de nuevo tipo ha hecho que los africanos se especialicen en cooperación para el progreso para el desarrollo es la que han tenido por ejemplo con China es la que están teniendo en el caso con la India que está por el lado oriental desde Kenia hacia abajo pasando por Tanzania la propia el propio Mauricio en el Índico es la cooperación de nuevo tipo que están teniendo con Irán y en ese tablero del ajedrez Estados Unidos se muestra preocupado por esa presencia de estas potencias emergentes o potencias fuertes como China Rusia fíjate tú que no ha tenido tuvo presencia cuando estaban los países africanos socialistas y luego ha bajado un poco el accionar sin embargo tiene muy buenas relaciones entonces te decía que Estados Unidos comienza a hacer toda una política para entrar a la África abre misiones en todos los países africanos misiones con hasta 100 funcionarios por ejemplo donde por supuesto hay funcionarios que son de tendencia militar o son de la CIA y luego ha buscado crear una base o un comando de operaciones que llaman AFRICOM hay que decir que no ha podido establecerse como tal por eso este comando funciona desde Europa sin embargo ha establecido a través de la cooperación contra el terrorismo que ellos mismos crearon uno ve presencia militar de los estadounidenses en el Sahel africano es decir en Níger en Mali en Mauritania en teoría para entrenar a los militares pero a los militares de esos países pero ha entrado en Djibouti está el caso de no de una base militar como tal pero si el permiso para que puedan sus naves operar en esa región entonces ahora en lo económico fíjate que el video presentaba una imagen muy tradicional de la pobreza africana de la hambre africana hablaban de sida hablaban de enfermedad hablaban de desnutrición yo normalmente abordo a la África desde las fortalezas que tiene eso existe pero la pregunta es como están haciendo para superarlo no puede ser un estereotipo desde luego no puede ser un estereotipo eso ni en la época colonial ya era un poco difícil de aceptar por ejemplo la manera de decir que Gaddafi era un dictador Gaddafi era un líder Gaddafi era un líder lo querían como un padre lo vivía eso logró Gaddafi unificar a Libia Libia eran tres tres países occidente centro y el este de Libia eso no lo había logrado nadie el rey que estaba allí que era un rey de papel Idris Idris que era un rey sustentado por Italia por Gran Pentaña responde a esos intereses mantenía realmente él despachaba en Benghazi lo demás estaba dividido entre Libia es un país de nómadas y de colonias dispersas que se van navegando por el desierto solo Gaddafi entendía eso porque nació ahí de esa manera llamadas tribus en ese caso ellos aceptan la denominación tribus más de 800 y es Gaddafi que logra la unificación de esas 800 el único que lo logró y hay que decir una cosa muy importante tremendo líder la revolución gaddafista conocida como la revolución verde fue una revolución pacífica sí sí los que se empeñan en llamar a Gaddafi sanguinario dictador etcétera que no lo fue la revolución fue pacífica el propio rey Idris salió pacíficamente lo respetaron murió rico en Egipto en exilio dorado en exilio dorado trató varias veces de derrocar a Gaddafi desde el exterior y Gaddafi fue unificando a los libios fue creando una una gran plataforma para el desarrollo basada en la inversión petrolera convirtió a Libia en 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 el país con más agua porque en la medida que descubrían petróleo aparecían también los yacimientos acuáticos libios entonces Gaddafi que en el desierto es una bendición una gran bendición o sea las reservas de aguas probadas podían mantener por cuatro mil años a la población de los seis millones de libios que había en ese momento un plan que tenía a Gaddafi era ya la de la de exportar o la de suministrar agua a los países vecinos debemos decir que en los bombardeos que hizo la OTAN contra Libia destruyó las cabeceras de los llamados ríos artificiales que eran aproximadamente cuatro mil kilómetros de tuberías del diámetro de un autobús de esos yutón si usted se imagina un autobús yutón podría haber ocho mil kilómetros de autobuses yutón a lo largo y ancho de Libia que lograron dar agua al noventa y ocho por ciento de el territorio eso era un sueño imposible porque era un territorio donde predominaba el clima agresivo las tormentas de arena tormentas de arena que de repente te dejaban parecía un sun blast te dejaban los todoterrenos los jeeps sin pintura imagínate encontrar en ese momento el pozo que tú esperabas es un milagro me tocó vivir dos de esas pero lo que hizo Gaddafi es inconmensurable pero además molestaba ¿por qué? ¿por qué era independiente? ¿por qué era progresista? mira nosotros hace poco estuvimos celebrando los diez años de la segunda cumbre en América del Sur a África países de América del Sur países africanos en el centro de saberes africanos americanos y caribeños con la presencia de de Adán Chávez que es el presidente del Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez en esa calidad estuvimos haciendo esta actividad bien sabemos que Adán también es el vicepresidente de Reacción Internacional del PSV y es el embajador nuestro en Cuba entonces estuvimos celebrando esto y recordábamos que comenzamos con un video en el cual hablaba Gaddafi Gaddafi hizo su único viaje fuera de Libia fuera del continente africano cruzando el Atlántico lo hizo a las Naciones Unidas y a Venezuela pero básicamente Gaddafi fue a las Naciones Unidas porque venía a Venezuela se lo prometió a Hugo Chávez en Gambia 2006 creo que hay una foto por ahí del presidente Chávez en Gambia ahí está ahí está con el presidente Yameyaya ese es el día primero de julio del 2006 Chávez en Gambia donde donde dio el discurso de los polos del sur Petro Sur una la radio y la televisora del sur la universidad del sur entre otras y bueno Gaddafi ese día habló en Venezuela y dijo algo que podía haber sido su sentencia de muertos después de haber cuestionado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas él decía las 192 naciones países en ese momento no había entrado Sudán que es el Sudán del sur que es el 193 decía Gaddafi la Asamblea General debe ser el principal decisor de Naciones Unidas nosotros vemos allí que los presidentes hablan y todo eso pero esos son discursos que los oye el mundo pero no son discursos decisivos decide el Consejo de Seguridad Gaddafi cuestionó eso y aquí en Venezuela unido al presidente Hugo Chávez plasmó la idea de la OTAS la OTAN es la OTAN es organización de la tabla Atlántico Norte un organismo militar para aplastar para bombardear que fue la que bombardeó a Libia producto de la guerra fría además bombardeó a Afganistán bombardeó a la Yugoslavia de Tito ha bombardeado a Siria y bombardeó a Libia bueno Gaddafi proponía una OTAS O T A S organización del tratado del Atlántico Sur eso retumbó horrible en las potencias del norte exacto los marcaron todo el norte si vemos en tu mapa en el norte podríamos ver que ahí están las principales si quieres señalarlo está a tu orden pero creo que acá lo vemos bien si aquí lo vemos bien ahí están las principales líneas aéreas circulación de barcos las pisadas satelitales ahí está todo por ejemplo el norte ahí está el mapa África África Europa Asia conectadas con Estados Unidos Canadá el sur abandonado entonces Gaddafi decía tenemos que desarrollar las comunicaciones sur-sur las pisadas satelitales sur-sur los vuelos sur-sur las líneas marítimas sur-sur y además cuando hablaba sacaba la chiquera y decía aquí están voy apoyando esto y una propuesta que presentó Hugo Chávez apoyó eso fue el 26 y 27 de septiembre de 2009 cuando Chávez relanzó las relaciones sur-sur eso le costó la vida a Gaddafi porque luego Gaddafi fue fue a la cumbre fue a la cumbre Europa-África y lo repitió y en la cumbre Europa-África de 2010 Gaddafi dijo si Europa si Europa no no está con nosotros entonces buscaremos relaciones con el sur bueno ahí se el sismógrafo registró políticamente una una crisis ya en gestación no le podían permitir eso al hombre no podían permitírselo Walter igual que no pueden permitir que el África y por eso la serie de conflictos africanos que se reseñaban allí que África sea libre de conflictos que África sea libre de enfermedades que África sea libre de hambre porque el hambre es también un arma para controlar el hambre es la droga para los africanos las enfermedades son la droga para los africanos para que se mantengan tranquilos esos pueblos yo decía en un programa contigo que de 2002 al 2012 de las 10 principales economías del mundo en crecimiento 7 crecieron más en África entre ellas por ejemplo Ghana Angola Etiopía eso no lo pueden permitir porque independizarse económicamente es lograr una segunda independencia política y por eso se creó conflictividad en África por eso separaron a Sudán del Sur del Sudán histórico por eso vivieron una serie nueva de golpes de Estado en Malagascar en Mauritania en Guinea Conakry en Mali en Guinea Bissau entre otros y por eso por ejemplo están desestabilizando a países como Sudán o como Argelia África que tiene las principales riquezas que si logra al principio de administrar nuestros propios recursos si logra ese principio pues sería sumamente peligrosa en esta política de la pluripolaridad África podría convertirse en un pueblo de poder y tiene debo decirlo con fuerza África tiene en este momento los organismos de cooperación e integración más organizados del mundo como son la Unión Africana como son la Comisión Económica de África Occidental como es la Comisión Económica de África Austral o la Comisión Económica de África Oriental entonces eso es eso es un problema por eso es muy importante las relaciones de igualdad con los países africanos y el aprender de los países africanos esa relación que se hizo en la 2009 que en el 2013 la retomó Guinea a contraria y que la han destruido porque las dos grandes cumbres del sur que fueron los países árabes suramericanos y los países africanos suramericanos han sido torpedeadas y han sido paradas por el norte para evitar que el sur resurja para evitar que el sur se une Walter pero como decía el gran poeta y escritor uruguayo el sur también existe y eso lo van a tener van a tener tarde o temprano que admitirlo yo siempre digo solo el sur puede salvar al sur porque en nuestro sur están el 80% de los recursos naturales energéticos minerales tierras raras y está el 80% de la población y además tenemos generaciones que se están educando a un nivel cada vez más interesante y en todas las especialidades nuestros países tienen el potencial de esta China milenaria que ahora cumple 70 años como república moderna tenemos ese potencial tenemos sobre todo el potencial humano y tenemos los recursos para hacerlo hay que hacer como hicieron los chinos yo conocí a los chinos cuando todo el mundo iba a trabajar en bicicleta ahora andan en carro último modelo pero la avenida de la paz celestial era un tsunami yo siempre lo digo a la hora del trabajo un mar de bicicletas para allá y a la hora del retorno un mar de bicicletas para acá claro había menos contaminación exportaban jugueticos que hacían con latas de leche y ahora exportan satélites automóviles tecnología y los chinos no han puesto yo siempre digo no han puesto un nombre en la luna porque no les interesa pues si se lo proponen lo hacen pusieron un cohete en la cara oculta de la luna un minuto para terminar esto y transferir la producción a otro ángulo de lo que estamos tratando mira el video que vamos a presentar tiene un millón setecientas catorce mil ochocientas ochenta y nueve vistas el tema se llama Jarabi son Tumani Diabate amigo y Sidiki Diabate hijo y padre amigos amigos tu y yo que bueno músicos de Mali que interpretan interpretan de Cora con K la Cora es el arpa el arpa africana tan típico y de un sonido muy dulce la abuela del arpa tuyera école que bien y hijo y padre músicos de Mali que interpretan el Cora participan en proyectos interculturales con músicos de flamenco de tu blues y jazz cosa que me encanta y otros estilos internacionales y proceden de una antigua familia de instrumentistas del Cora un instrumento llamativo que ya van a ver en África Central y Afro Occidental Cora Cora señor director vamos a ir a ver y a disfrutar de este video del Cora préstenle atención conmigo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.